Al son de filarmónicos, pobladores del barrio San José Oriental y tradicionalistas de las vacas culonas, presenciaron el espectacular Show Taurino, una actividad tradicional y cultural en honor a Santo Domingo de Guzmán. Gracias a Dios, 30 años cumpliendo hoy las vacas culonas y tenemos también la corrida de toros que cumple 24 años. Estas tradiciones que hemos recatado como comité de vacas culonas es lo esencial, la esencia de los managuas, pues son las vacas y los toros. Y gracias también al patrocinio que nos da, que nos ayuda, tanto la alcaldía como el gobierno central a través del compañero Daniel, la compañera Rosario, para que nos divirtamos en paz, en alegría y todo el mundo estemos tranquilos y en paz. Tenemos premios para los sorteadores y los mortadores que son de 5.000, 2.000, 3.000 y el tiempo que aguanten encima del lomo del toro. Tenemos relevo generacional tanto de jóvenes, de adultos, de niños, más ni niños, porque le venimos inculcando nuestras tradiciones, porque es un pueblo sin tradiciones, es un pueblo sin héroes. Esta actividad se realiza cada 31 de julio, en vísperas de la llegada de la imagen de Santo Domingo, y cada 9 de agosto para despedir al santo patrono de los managuas previo a su retorno a las sierritas. Aquí están las celebraciones propias de Managua, las feces tradicionales de Managua, en homenaje a nuestros santos patronos de Managua, en este caso Santo Domingo de Guzmán, pero estamos acá en esta revista cultural Corrida de Toros, en el barrio San José Oriental, como todos los años, miles de familias así, de cultura, en fe, en tradición, llena de coloridos, llena de, sobre todo, de cultura propia, y en este caso del municipio de Managua. Estamos muy contentos, es articular esfuerzo con las diferentes instituciones para que estas fiestas tradicionales transcurran en paz, en armonía y en unión familiar. Así es que estamos disfrutando de una corrida de toro aquí en San José Oriental, en el barrio de acá, del Distrito Juntos, donde estamos muchas, muchas familias disfrutando de estas fiestas tradicionales. Estamos viviendo una serie de actividades alegrísimas, llenas de fe, de tradición, llenas de folclor, actividades alegrísimas definitivamente en todo Managua. Hay mucha alegría, hay mucha peligresía participando en estas actividades. Vamos a tener una cantidad impresionante de compañeros, hermanos y hermanas en la procesión el día de mañana. Desde las seis de la mañana baja el salto. En esta actividad consiste en soltar 25 toros que se desplazan por la calle principal del barrio San José Oriental y se celebra desde hace 30 años, en la que se destaca la presencia policial y bomberos unidos para garantizar la seguridad y orden, además de la colocación de malla como medida de seguridad para los espectadores. Esta festividad de las vacas culonas se disfruta con fe, cultura, música y devoción al santo patrono de los Managuas. Con imágenes de Roberto González, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.